hola amigos vamos a empezar con la preparación de este delicioso cafecito con yemitas de huevo aquí tengo una bandeja con agua hirviendo ustedes lo pueden hacer en la estufa si quieren yo para propósito desde el vídeo y porque aquí tengo mejor luz lo voy a hacer aquí el agua está hirviendo vamos a poner las dos yemas de huevo voy a poner también endulzante aquí sí el endulzante pues es a su gusto yo voy a poner una cucharadita chiquita de las de té de este endulzante está pulverizado y voy a poner una cucharadita chiquita a esto lo voy a empezar a mezclar lo quiero batir hasta que el huevito cambie de color vámonos y una vez que tus yemas hayan cambiado de color ahora es momento de agregarle dos cucharaditas chiquitas de crema para montar una y dos también yo le voy a agregar media cucharadita de vainilla ustedes si no están cuidando sus carbohidratos o si pueden comer azúcar en lugar del endulzante y de la crema pueden utilizar dos cucharadas soperas de leche condensada de la leche o lechera también es la marca que más se usa de la leche que tiene azúcar lo pueden sustituir en lugar de estos ingredientes sería nada más las yemas de huevo las dos yemas de huevo y las dos cucharadas soperas de leche condensada el mismo procedimiento vamos a seguir batiendo aquí y así quedó vean qué cremosito estamos listos para servir nuestro café y aquí tengo café procuré que el café estuviera bien cargado regularmente se hace en una cafetera italiana o en un filtro especial que utilizan los vietnamitas pero pues yo lo quise hacer con café nada más bien bien cargado café y arriba de nuestro café vean vean qué chulada amigos vean y para que el cafecito siempre esté bien bien calientito vamos a agarrar un platito donde quepa la taza y vamos a poner agua hirviendo agua bien 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 caliente y el café y el café así y así siempre en su café pues está caliente hay otras personas que lo prefieren en uno de estos disquitos se conectan se conectan el plato siempre está caliente y entonces se pone su cafecito aquí y siempre tienen su café pues calientito pero quiero que vean esto amigos riquísimo prepárenlo no tiene sabor a huevo para nada lo único que tiene es un sabor a cremosito platícame en los comentarios si ya habías oído de este riquísimo café si no habías oído y lo vas a preparar cuéntame qué te parece la idea espero y te encante esta receta tanto como a nosotros que tengas buen día bye y y y y y y Gracias.